La próxima invitada que es Marcela de Ortuz, a la quien le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso. ¡Bienvenida, Marcela! ¡Bienvenida, Marcela! ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Un placer enorme recibirte y conectarnos ahí a través de la distancia que podamos tenerte aquí con nosotros, Marcela, para compartir un tema muy interesante, el que venís a proponernos sin dudas, que es el emigrar. Que lo estamos viendo tanto últimamente y tantos jóvenes que deciden no dejar el país, desatarse de sus raíces y buscar un nuevo rumbo, una nueva vida. Vos en este momento estás en España y no casualmente es uno de los destinos hoy por hoy más elegidos por los jóvenes argentinos para emigrar. Sí, emigré hace, van a ser cinco meses. Soy de San Martín, en realidad soy de Capital, pero viví muchos años San Martín Mendoza. Y hace cinco meses que decidimos emigrar. Es mi cuarta vez que emigro. Pero bueno, con hijos es la primera. ¿En qué otros países has estado antes? No, estuve siempre en España, pero fue por cuestiones de familia. O sea, cuando fui chica y demás. Y con respecto a los chicos, ¿cuántos hijos tenés? Tengo dos. San Luca tiene 11 y Valentina tiene 14. O sea, pre-adolescente y adolescente. Claro, mirá las edades. ¿Y cómo es la educación? Imagino el colegio, por ahí, sacarlos a ellos de lo que era su familia, sus amigos, sus costumbres y llevarlos a otro país. Y como mamá, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo lo haces? Mirá, sinceramente se habló mucho. Se habló antes. Estaban de acuerdo. Y bueno, fue un cambio. Un cambio grande. Dejar a sus amigos, dejar sus costumbres, dejar la escuela. Mi hija había empezado el primer año en otra escuela diferente. Acá ahí lo tuvo que volver a empezar otra vez. Pero es más un miedo mío, porque ellos se adaptaron bastante bien. Acá tenemos el valenciano en la escuela, que es algo que a uno le preocupa, ¿no? En Barcelona el catalán, acá el valenciano. Pero, no, lo llevan súper bien. Tienen una maestra que viene acá a casa. En el colegio los ayudan un montón. Así que... Qué bueno. Y siempre hablamos, hablamos mucho con el marido. Bueno, esta nota estaba pensada más que nada, Marce, desde tu experiencia que nos puedas contar, pero también como profesional de la psicología y desde la biodecuificación, todo lo que implica emigrar, ¿no? Porque quizás estamos muy pendientes de decir, me consigo la visa, tengo el pasaporte, tengo que llenar estos papeles. Pero desde la parte emocional, realmente hay que estar muy preparado, ¿no? Hay que fortalecerse mucho para encarar esta situación y tomar la decisión de decir, dejo mis afectos, dejo mi vida, mi mundo, mis costumbres, para irme a emprender un nuevo rumbo. Claro, bueno, era un poquito lo que yo te había planteado cuando habíamos hablado, que uno se preocupa mucho por conseguir los papeles, bueno, el pasaporte, por supuesto. Entonces, el alquiler acá, el colegio, y está bien, es normal, yo lo tuve que hacer, pero dejo un poquito de lado las emociones. Claro. Y entonces acá me focalicé, yo biodecodifiqué para lograr emigrar, realmente me generaba mucho miedo, por más que lo hubiera hecho en otras veces de mi vida, de hecho en mi Instagram hay un vivo que hablé de eso, y decidí incluso hacer un taller para trabajar este tema con todos los que están pensando en emigrar y los que ya somos expatriados, porque también está el tema de que una vez que llegás... ¿Qué haces? Realmente tenés, sí, millones de preguntas. Una vez que ubicaste a los chicos en el cole, ya tenés tu piso, ya viste todo el trajín del principio, se calmó, y ahí es como que te quedás... Te cae la ficha, claro. Te cae la ficha. Y ahora es un momento, viste, que justo veía las propagandas que habían puesto, y de las fiestas, que son bastante particulares para quienes no estamos... Claro, duro. ...con la familia. Sí, sí, total. Y acá, las familias son los amigos. Claro. Ya estamos programando, muchos ya programan juntarse con sus amigos, porque bueno, es quienes te apoyan, quienes muchas veces sostienen, y bueno, nosotros, o sea, nosotros cuatro, por supuesto. Claro. Pero bueno, juegan muy... son muy fuertes las emociones, viste, es como una montaña rusa, tal cual que subís a una montaña rusa, que estás contento, viste, que la emoción, y te dan nervios y todo, y después llega un momento de la montaña rusa donde cae y decís, ¿qué hago acá? Claro, te replanta todo. Claro, a mi familia. Porque en tu caso, Marcela, y hablando ahora de la vida de codificación que te fuiste con tus hijos y con tu familia, hay muchos jóvenes que comentábamos al principio que se van solos, y es dejar todo lo que tienen acá también, soltar a sus afectos, irse con miedo, decir, bueno, yo me voy y por ahí me puedo perder en lo cotidiano, ¿no? Lo que pasa, ¿cómo se trabaja eso de la parte de la bio con la gente más joven? Desde la bio yo lo que estoy trabajando con los que me consultan es trabajar el miedo, exclusivamente, el miedo que paraliza que no lo pueden lograr, porque tiene mucho que ver las creencias familiares, la historia de tu familia, las lealtades familiares, que te impiden un poco soltar de tu núcleo, ¿por qué no salís de tu núcleo? O el miedo que no querés salir de tu núcleo. Claro. Desde ahí yo trabajo con la bio. Después desde la psicología se trabaja apego, desapego, lo que es real, lo que es imaginario, porque también hay mucha fantasía dentro de esto. Ay, pero te fuiste a Europa, ay, pero te estás pasando bien, y ahí es donde está el, digamos, no es tan así. Realmente es muy lindo, pero es muy doloroso a la vez. Sí, total. Y bueno, en caso nuestro, muchos amigos que tenemos, ninguno se fue porque estaba sin trabajo, ni nada, fue una decisión para estar mejor, y así los chicos jóvenes, calculo que debe ser lo mismo, porque acá hay mucha gente que viene a estudiar. Y bueno, y ya ingresar a la universidad, se comparten pisos, entonces, bueno, ahí tienen ese punto a favor, que un piso alquila la habitación y son varios estudiantes en un solo lugar, hay de muchas nacionalidades. Es diferente, es diferente que cuando emigras en familia, porque ahí... Claro, sí, estás en trigo. Es tu grupo, ¿no? Es tu grupo. Tal cual. Este, Marce, además de trabajar lo que es el desapego y todo esto, uno tiene que prepararse para enfrentar un choque cultural, ¿no? Sí. Claro, es decir, acá no se manejan como me manejo yo en mi país, los códigos son otros, nos tratamos diferente, y me imagino que desde ese lado también debe doler mucho como argentino no tener ese encuentro con los amigos, el asadito del domingo, porque viste que nosotros tenemos una tradición de que nos apegamos mucho, ¿no? A nuestros afectos, y quizás allá los europeos son un poquito más... Más fritanciados, más fríos, esa es la palabra. Sí, sí, sí. Nada de pijamada, no hay de ese estilo de cosas, no se invitan a las casas, se encuentran en la plaza, se encuentran en el parque. El asadito ya lo hemos hecho, pero lo hemos hecho entre argentinos. Claro, da igual. Bueno, buscando lugar, buscando dónde hay una parrilla acá para poder ir a hacer el asado también, pero es muy diferente la cultura. Yo recuerdo yo cuando emigré siendo más chica que mis hijos, festejé mi cumpleaños, y las que yo invitaba no entendían por qué yo las estaba invitando a mi casa a mi cumpleaños. Ah, mirá qué loco. Es que para nosotros es tan cotidiano. Qué loco, ¿no? Porque acá es re común. Claro, mirá qué loco. Re común. Acá no. Acá la gente se junta afuera. Ah, en el restaurante. Tienen como por ahí más propuestas, ¿no es cierto? Y Marce, vos por ejemplo, no sé, en la calle, por ahí con argentinos que te encontrás, ¿qué es lo que te dicen de la experiencia de cada uno? O sea, ¿por qué deciden dejar el país? ¿Qué diferencia ves vos sacando todo lo que vemos nosotros, que ofrecen otros países que lamentablemente no lo ofrece nuestro país Argentina? Bueno, todos, te digo, estamos por lo mismo y todos decimos lo mismo. Es un tema de la inseguridad que hay. Te das cuenta cuando ya emigraste, mi hija se mueve absolutamente en libertad al centro, a donde ella quiera, obviamente con horario y demás, pero se toma el colectivo sin problemas. Tiene 14 ya, o sea, viene todo el primer año ahora. Se mueve sola, vuelve sola a casa, mi hijo viene solo del colegio también y yo no me animaba. Y vivía en San Martín, es chiquito. Yo a eso no me animaba. Y acá, bueno, eso, ayer junto, que fue feriado y bueno, habíamos salido al centro, iba caminando y pensaba, todos los bares que veía, toda la gente reunía afuera, porque ahora ya con el tema del, te piden pasaporte COVID para ingresar a tomar algo, entonces, bueno, hay mucha gente afuera. Las carteras colgadas de la silla, los celulares en la mesa. Ay, que acá no hay manera. No estamos acostumbrados a eso, lo que está en elante. Es terrible la diferencia. Marcela, me generaste... Imposible. Perdón, quería saber, sin puntualizar, obviamente, en tu caso, en tu experiencia, la videocodificación, ¿cómo podrías decir que te ayudó para poder emigrar? ¿Qué te sumó? ¿Qué encontraste ahí que le pueda servir a alguien, por ejemplo, para vivir esa experiencia, llegado el caso? Yo no entendía por qué cada vez que salía este tema, yo me ponía muy mal, no quería. No quería y yo siempre lo cuento, de que llegó un momento que yo le dije, basta, no se habla más y cuando juntábamos con amigos prohibía yo ese tema porque me angustiaba profundamente. Así que yo ya había terminado de especializarme en biodecodificación, ya estaba biodecodificándome a otras cosas y decido hacerlo por el miedo, pero por otro tema y sale en mi sesión el miedo es de emigrarte porque era. Y tiene todo un porqué, desde que alrededor de cuando yo tenía seis años, situaciones que fueron ocurriendo con temas de emigrar y eso a mí me estaba frenando, pero yo no tenía ni noción. Claro, qué buena esa experiencia, cómo te ayudó a resolverlo. Chicos, yo hice mi sesión y a las tres semanas le estaba diciendo a mi marido, bueno, compremos el pasaje, mi marido se vino antes, para casi dos meses antes. Le dije, bueno, listo, ya está, compremos el pasaje, decidimos que venía él antes y yo en un mes y dos semanas vendí toda mi casa completa. Marce, como para cerrar ya la nota, desde tu experiencia personal, vos que emigraste desde tu profesión como psicóloga, qué consejos quizás darías a esa persona que por un lado tiene miedo a irse, que no se anima a encarar el asunto, pero en el fondo tiene muchas ganas, y por otro lado quizás a la persona que nos esté viendo, porque hay muchos mendocinos que siguen el 7 de distintas partes del mundo, cómo enfrentar las situaciones de angustia y de bajón cuando decís, cómo me gustaría estar con mi familia en este momento. Más ahora en las fiestas. Las fiestas, con intenso. Sí, sí. Bueno, fundamental es mantener la comunicación. Ahora tenemos, mirá, estamos nosotros hablando, tenemos diferencia de cuatro horas, sin embargo nos podemos conectar y poder hablarlo más bien. La tecnología es todo, todo lo que está bien. Es todo. Cuando estás lejos... La videollamada. Es fundamental, tal cual, mantener la comunicación con la familia, generar vínculos donde estés, porque es muy importante sociabilizar, es algo innato en el ser humano, lo necesitamos, es muy importante sociabilizar y expresar lo que les está pasando, porque hay mucha gente que no dice, por ejemplo, hablar con la familia, no comunican que de repente están tristes y demás. Claro, nos animan. Para no preocupar, pero está bien decirlo. Es normal que estén tristes, es normal que tengan miedo. Y bueno, de la otra parte acompañen. Y los que están pensando en emigrar, que lo trabajen si es posible, desde la psicología o desde cualquier otra rama que quisieran, porque hay que estar preparado emocionalmente. No te digo que vas a tener la cara re clara, pero al menos lo que te pasa o los miedos que tengas, aunque sea saber el origen, tener otra mirada de lo que te está pasando y no una mirada que te paralice. Claro. Eso es un... Y si te vas a emigrar a un país donde no hablas el idioma, estudialo antes. Claro. Porque... Sí, sí. Si querés sociabilizar... Vas a estar desconectado de todo el mundo. Igual es re loco, porque la mayoría de las personas que se van o por lo menos de las que conozco, ninguno quiere volver al país. O sea, todos encontraron amigos, parejas, trabajo. Y es como que te dicen, tenés que venir a experimentarlo porque la verdad que es otra cosa. Es como re loco también eso. Sí. Sí. El único motivo por el cual yo creo que volvería es porque... La familia. ... estuvieran mal. Claro, claro. Si no, no. No, 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 no. Te adaptás mucho mejor hoy en día con la comunicación así. Si no es difícil, esa es la realidad. Marcia, ha sido un placer enorme charlar con vos. Te mandamos un beso gigante, que estés muy bien. Gracias por tu experiencia. Bueno, chicos, les pido un favor, ¿pueden ser? Claro. Sí. Chiquito. Que le quiero mandar saludos a mi papá, que está en Buenos Aires. Mis hijos, que yo los nombré, me pidieron. Y es mi aniversario hoy, así que... ¡Oh! 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 15 años, 5 migraciones, 5 migraciones, ya pueden superar lo que sea. Marcia, besa gigante y mucha felicidad. Gracias. Gracias, chicos.